El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Hola amigos de Wicked, yo soy Salomé y estoy muy feliz el día de hoy, espero que ustedes también. Esta semana en Wicked estamos dedicándole los videoblogs al medio ambiente y ustedes saben que a mí me encanta. Para el día de hoy les vamos a presentar dos videos buenísimos que nos han llegado en nuestra wikiret. El primer video nos lo enviaron unos primos, bueno no primos de nosotros sino que ellos mismos son primos. Ellos tienen una super huerta casera, ellos tienen una super huerta casera, ellos tienen una super huerta casera y ustedes no se imaginan todo lo que puede hacer con ellos. Ellos tienen gallinas, de las gallinas a los huevos, tienen lombricultivos, tienen un montón de cosas. Peces, lechuga, tomate, tienen un montón de cosas que a mí me encantan, en serio van a disfrutar mucho este video. Ellos dicen que cuidan el medio ambiente porque ellos producen su propio alimento de una manera orgánica. Y el segundo video del día de hoy no lo enviaron de la institución educativa normal superior de Medellín. Allí ellos empezaron un proyecto de ecoladrillos. Así que disfruten estos dos videos y no olviden que el medio ambiente está en nuestras manos, hay que salvarlo, hay que cuidarlo. Entonces nos vemos ahorita porque voy a ir a buscar a José que se me volvió a perder porque esto es Wicked. Mi nombre es Isabel y ellos son mis primos. Hola, mi nombre es Esperanza. Hola, mi nombre es Juan José. Hola, mi nombre es Lorena. Nosotros cuidamos el medio ambiente desde nuestra casa en una huerta en la que cultivamos nuestros propios alimentos. Hoy se las vamos a mostrar. Y aquí tenemos el tomate que utilizamos para hacer las ensaladas, el guiso, los aliños y muchas cosas más. Y también tenemos el tomate cherry. Tenemos el pimentón con el que le echamos a la sopa y a veces a la ensalada. Y también tenemos la acelga con el que también utilizamos para hacer las ensaladas. Y hay una sopa que es de acelga y es muy rica. Es una planta donde sacamos el fríjol. Este es fríjol morado. Son un poquito más duros, pero siguen siendo muy ricos. En nuestra huerta también tenemos un cultivo de peces. Allá, allá en el estanque de allá, viven los peces grandes y en el de acá los peces pequeños. Los peces grandes no se pueden juntar con los peces pequeños porque los peces grandes se comen a los peces pequeños. Nosotros les damos cuido de gatos. O hay veces les damos pan o lechuga. Yo les voy a mostrar el lombricultivo. Acá hay lombrices. Las lombrices se alimentan de los desechos orgánicos que nosotros dejamos. Los desechos orgánicos que nosotros les echamos a las lombrices son cáscaras de huevo, cáscaras de fruta, pepas y otras cosas más. Y ellas se comen esos desechos orgánicos. Y cuando ellas poposean, ese popo se convierte en abono pardo a todas las plantas. En nuestra huerta también tenemos gallinas. Ellas nos ayudan a poner huevos para nuestro desayuno. Acá tenemos unas gallinas que hace años están pollando. Esta es nuestra huerta. Estos son los alimentos que cultivamos. Cultivamos todo orgánico. No usamos nada de químicos. Y todo sabe muy rico. Y esta es nuestra manera de cuidar el medio ambiente. ¡Chao, Wix Kids! Hola amigos de Wix Kids, me llamo Valeria y hoy les vengo a hablar sobre mi casa de muñecas. Sí, mi casa de muñecas. Bueno, nuestra casa de muñecas, ya que está hecha con ecoladrillos ecológicos. Un ecoladrillo primero que todo se escoge una botella plástica. Claro que siempre debe ser una botella plástica porque de vidrio no se podrá hacer. Ahora podemos coger todos los materiales como, por ejemplo, que no se pueden descomponer. Por ejemplo, un paquete de papitas, un paquete de galletas. Los materiales deben estar limpios para poderlos colocarlos en el ecoladrillo. Y también deben estar secos. Hay tres clases de contaminación. La contaminación del agua, del aire y del suelo. Esta contaminación nos ha llevado a hacer esta gran idea y proyecto. Y esta fue una gran contribución, ya que hemos rescatado una tonelada de desechos para que nuestra ambienta siga sobreviviendo. Con esta tonelada de desechos podemos crear una construcción sostenible. Cuando conocí el proyecto de los ecoladrillos me pareció que fue una gran idea. De que muchas personas hayan pensado lo mismo que yo. Que habría que buscar una salida a tantos problemas. Y esta no es la única escuela. También hay muchas más que están con el mismo pensamiento positivo. Ahora los quiero invitar a que hagan muchos más ecoladrillos. No solo para hacer una casa de muñeca, sino una banca, un juego, un parque, muchas cosas más. Y quiero que reflexionen cómico sobre nuestro medio ambiente. Para que en muchas más décadas podamos estar respirando y viendo muchos animales más. Hasta luego amigos de WeKids. Y así que a cuidar el medio ambiente. Igualmente les agradecemos a los primos del barrio Aranjuez. Muchachos los felicito. Que huerta tan chévere, muy bonita. Antes a mi me dieron ganas de hacer una. Y a amigos de WeKids les recomiendo que hagan una. Es ecológico. Además pueden divertirse mucho ahí. Y a nuestras amigas de la normal superior de Medellín. Que video tan bacano. Deberían seguir su ejemplo. Y tenemos una gran sorpresa. Tenemos Instagram. Estamos a la moda. Bueno, acá está. Mira, WeKids-ta. Búsquenlo y síganos. Que ahí colocamos nuestras fotos y las fotos de todas las personas que hacen videos en WeKids. Y si tú quieres aparecer en WeKids, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que pedirle a un adulto que entre a nuestra página web otra vez. Acá está. Mirenla. Recomendada por mí. Ustedes ya saben. Y se volvió ahí. Porque esto es... WeKids. Un rayo cayó y un ser extraño apareció en la pantalla de nuestro computador. Su nombre era raro y un poco friquín. Así que lo llamamos WeKids. En el mundo hay mil maravillas. No te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla. Es la ocasión. Aliméntame con tu información. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.